¿Cuánto tienes tú para dar un payment? Ay, María, muy poquito. Con eso ni con un banco le prestan. O sea, nosotros tenemos con un banco que tiene que dar mínimo el 10 o el 12% y con un prestamista privado tiene que dar el 40%. Con un banco, con un banco le exige el 10% mínimo. ¿Usted tiene casa allá en dónde está, dónde vive? Ah, bueno. Usted tiene que dar el 10% como primer comprador. Si es primer comprador con un banco, tiene que dar el 10%. Si es con un prestamista privado, tiene que dar el 40%. Sí, pero tiene que tener crédito. Acuérdate que con un banco tiene que tener crédito. O sea, pero entonces tiene que ir con un banco. Entonces, ¿por qué no va el banco y dígale que usted quiere hacer un préstamo o comprar una casa en la Florida de 140 mil dólares para que le preste? Es que es más fácil usted. Más fácil usted que lo haga allá. Es lo mismo. Que haga el préstamo con un banco privado. Usted tiene que ir a un banco y lo que le pide el banco. Banco de América. Por eso, vaya al banco y dígale que usted quiere comprar la casa de 150. ¿Qué le exigen? ¿Qué le exigen? Y entonces, el banco le dice, yo le presto hasta 140, 150, 200 mil. Entonces, con esa carta, buscamos la casa. Por eso, necesitamos el precio. Primero necesitamos el préstamo para poder saber de qué precio vamos a buscar la casa. O sea, porque todavía no sabemos cuánto le va a prestar el banco. O sea, si el banco le presta 150 o 100, 300, no sé cuánto el banco... O sea, de acuerdo a sus ingresos, el banco le va a decir, yo le presto tanto. Entonces, de acuerdo a ese precio, nosotros buscamos la casa. Yo estoy en el Sahuel de la Florida. Yo estoy a hora y media de Miami, a dos horas de...